¿Qué debo hacer si tengo una maestra en mi colegio que está metida en el ocultismo y hace que los alumnos asistan a las sesiones que ella hace todos los sábados por la noche? Respuesta Debes ir al colegio con tus padres y con un grupo de pastores de la comunidad y señalar que ella está haciendo proselitismo religioso. La brujería y el satanismo son religiones y las sesiones son espiritismo, que también es una religión. Sugiero que reacciones con fuerza. Enfrentala sin andarse por las ramas y eso les detendrá para que no recluten muchachos para sus sesiones. Es preciso darle a conocer a las autoridades. Es una clara violación de la separación entre iglesia y estado y tiene que ser resuelta ese nivel. El mal a veces se multiplica con tanto éxito porque no hacemos nada al respecto. Así que levántese y haga algo al respecto y se detendrá. Gracias. Gracias. Gracias.